y ya eso fue el trailer de Insidious 2 así estuve prácticamente toda la función del otro día pero bueno ya vámonos de regreso a temas serios otra película que está llamando también mucho la atención es Plan de Escape o Escape Plan del cineasta Mikhail Hafström quien reúne a los dos astros más grandes del cine de acción que nos dieron los años 90 Stallone y Schwarzenegger y bueno en esta ocasión Schwarzenegger interpreta a Ray Breslin que es un experto de seguridad que se encarga pues de construir prisiones y de pues hacer ahora si como simulacros de que si pueden o no pueden escaparse pero tras una desgraciada racha pues sin éxito le darán una misión que lo involucrará realizar un escape de la prisión más segura del mundo donde están los reos más horripilantes y peligrosos de los que se puedan imaginar uno de ellos pues precisamente es Arnold el ex gobernador de California y pues la cinta promete bastantes dosis de acción bastantes pues ahora si que mucho rapor de parte de estos dos actores a quien ya habíamos visto juntos en las dos primeras entregas de los indestructibles pero ahora pues los dos tendrán que hacer dupla algo que muchos cinéfilos fans de esas películas de acción noventeras que ahora pasan pues en un canal de tenia abierta a las 5 de la tarde ahora si que nuestro sueño se cumplió y ahora los veremos a los dos tratando de escapar de la prisión más letal del mundo pero bueno no se aprisionen que aquí les va el trailer de Escape Plan ¡Gracias!